6 hombres armados ingresaron a las instalaciones del Heraldo exigiendo hablar con su directora Erika Fontalbo y dar un mensaje de su líder digno Palomino. Esto ocurrió en horas de la tarde en Barranquilla. Los miembros de la banda criminal afirmaron que querían unirse a la paz total y solicitaron publicar una entrevista que el mismo grupo armado realizó. El Heraldo había recibido también mensajes intimidantes por parte de la banda Los Costeños que exige que entrevisten a su cabecilla alias Castor. Esta semana que apenas empece el medio digital Zona Cero también recibió amenazas, un mensaje anónimo en las redes sociales que dice que van a pudrir de bomba sus instalaciones. La persona venía acompañada de otras donde al parecer se dice que están armadas, eso no lo hemos podido verificar. Estamos valorando toda la información en cámaras de video, tanto en el sitio como alrededor y todo esto hace parte de la investigación. Lo importante aquí es mandar un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad, también al gremio de periodistas que estamos muy atentos haciendo los acompañamientos pertinentes y los que sean necesarios. Esta situación sucedió luego de que alias el Negro Over, líder de los rastrojos costeños, difundiera un video en el que le exigía al Heraldo Zona Cero e Impacto News una entrevista con él como respuesta a la captura de su esposa. Este último, Impacto News, ya había entrevistado a Digno Palomino en varias ocasiones y justo lo entrevista cuando en Barranquilla hay un hecho de sangre como una masacre. Solidaridad y rechazo frente a los hechos denunciados por diversos periodistas el día de hoy. Nadie tiene el derecho de exigir la publicación de una investigación o de una entrevista, mucho menos alguien que lo hace utilizando la intimidación y la fuerza, menos puede hacerlo alguien quien está privado de la libertad. No entiendo por qué las bandas criminales quieren tener la atención de los medios de comunicación locales. Al fin y al cabo, como lo dice el alcalde, ningún medio de comunicación está obligado a dar las entrevistas a los jefes de estas bandas criminales. Y hay algunos medios que quieren tener fama, audiencia, like y les abre las puertas a este tipo de entrevistas que ahora están ocasionando que las bandas criminales intimiden a otros medios de comunicación para querer ser escuchados. Suscríbete en Miami Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.